La información que tenemos es que él estaba, lo llamaron para dar un servicio y que cuando él llegó a buscar a la gente del servicio, el muchacho el primero que se entró al carro le dio una puñala por el costado, entonces parece ser que tal vez mi hijo se dio con él para no dejarse de dar una puñala, pero lo hirió también en un brazo, le dio otra por acá y el hijo mío lo que hizo fue que se tiró del vehículo para salvar la vida. ¿De qué compañía trabajas? No, ellos son privados, ellos tienen un grupo privado. Dependiendo. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. ¿Cómo ahora pasó? ¿Cómo ahora lo que se llegó? Bueno, a mi casa llamaron como a las doce y media, pasó como casi a las doce de la noche. Me parece, porque yo estaba en la casa y él andaba taxiando. ¿Qué le dicen los médicos? Bueno, inmediatamente llegó, se le colocó un tubo de pecho, se le hizo radiografía, se le hizo sonografía, entonces en la sonografía se detectó que tenía sangre en abdomen, por lo cual tuvimos que ingresarlo rápidamente a cirugía para operarlo. ¿Tiene animales tocadas? Sí, tiene una aquí en el costado, tiene una aquí, tiene aquí en el brazo. ¿Qué pedirle a las autoridades? Bueno, las autoridades lo que tienen es que tomar medidas drásticas contra los ladrones que hay, los estafadores. Oye, porque andan molestando y matando gente seria y liciándola, mientras que hay un bandidaje en la calle. Y en primer lugar las autoridades, que los llevan preso y a los dos ya andan sueltos, haciéndole daño a la sociedad. Que la judía se proponga, como dicen, mando fuerte. ¡Gracias!